Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este curso de Toma de Decisiones. Dicen que un gran hombre y una gran mujer realmente no son por la cantidad de estudios, o por su familia, o por su pasado, o por cuánto gana. Realmente un gran hombre o una gran mujer son de resultado de la suma de su toma de decisiones. Realmente eso es lo que nos hace estar aquí, en donde estamos, la toma de decisiones. ¿De qué se compone una toma de decisiones? Básicamente son tres aspectos. Uno, es un contexto el cual nos presenta un reto, o un problema, o una circunstancia. Dos, está la forma en cómo yo percibo las cosas, y cómo yo lo proceso, y cómo yo me voy en mi pasado, y combino con mis conocimientos, para crear una hipótesis de que haciendo A va a pasar B. Y tercero, es lo que sucede, a tomar esa decisión que pueden ser muchas cosas. Obviamente hay reacciones, hay consecuencias, hay efectos de corto, mediano y largo plazo. Entonces, viendo ese tema desde esta perspectiva de tres fases, el primer aspecto es que es esencial el poder comprender muy bien un problema. A nivel cerebral, a nivel neurociencia, que es un tema que a mí me apasiona, el cerebro está encargado de ofrecernos respuestas inmediatas, ya sea consciente o inconscientemente, ¿con base en qué? Con base en cómo percibimos el mundo, con base en nuestra carrera, en el trabajo, nuestra educación. Entonces, casi inmediatamente después de ver una problemática, una situación, nuestro cerebro va a nuestros recuerdos, y luego luego hace una sumatoria, unos cálculos, unos algoritmos neuronales, nos dice, hey, esta es la respuesta, decide tal, ¿no? Y en qué tantas cosas pasan en ese proceso, muchas cosas. Se involucra la emoción actual, el estado en que yo estoy actualmente para tomar una decisión, involucra el contexto, mis aprendizajes pasados, mis miedos, mis fracasos, todo eso se conecta y se revuelve para que yo al final tenga en la mente dos o tres respuestas o tomas de decisiones que hacer. ¿Cómo tomamos esas decisiones? La mayoría de las veces se basan en emociones o en instinto. Aunque uno piense que uno siempre decide con base en la razón, no es cierto. Damasio, un gran neurólogo y experto neurocientífico, nos dice que siempre las emociones en conjunción con el instinto son las que más influencian en qué decidimos y por qué lo decidimos. Aunque después lo podamos justificar porque fue una toma de decisiones racional o base en un proceso y demás, siempre la emoción y el instinto tienen mucho que ver en la forma en cómo decidimos. Así que no es un tema de quitar las emociones o minimizarlas o no considerarlas en un proceso de toma de decisiones, sino que sí hay que tomarlas en cuenta, hay que saber reconocerlas porque van a salir de una u otra forma. Hace un año desarrolló una metodología que se llama Tres Mentes que te ayuda a poder decidir y enfrentar problemas de una forma más inteligente y más sabia. Y tres pasos que involucran las Tres Mentes es siempre antes de tomar una decisión viene la mente consciente. La mente consciente es la capacidad de yo darme cuenta de qué está pasando en mí ante esa situación, qué emociones están pasando, qué tanto de mi cosecha yo estoy metiendo a los datos que tienen que ver con mi problema, qué tanto estoy involucrado yo en el problema y qué tanto, qué tanto es la presión de A, B o C. Eso es la mente consciente que es darme cuenta de cómo yo estoy percibiendo las cosas porque la forma en cómo uno percibe las cosas es como tú entiendes el problema. Una parte esencial antes de tomar una decisión es la capacidad de entender un problema en sus diferentes partes y en su origen. Mente consciente es la capacidad de darse cuenta como observadores de cómo estamos reaccionando, cómo estamos percibiendo las cosas para poder elaborar una hipótesis de qué sería mejor como toma de decisiones. La segunda mente es la mente integrativa. Esta nos habla de ya que tengo muchos elementos que me van a permitir tomar una decisión, un diagnóstico, la versión de varias partes y a entender las causas, no solamente basta hoy en día con entender de qué se trata un problema o qué opciones tengo yo para decidir, sino que la mente integrativa nos dice que hay que ir mucho más allá de la caja en la que estamos pensando. Hay que detectar tendencias, mega tendencias, este contexto, cómo está el mundo actual, qué presiones hay alrededor, qué están haciendo otras partes, qué está haciendo otra industria, cómo podría decidir alguien con bases matemáticas, cómo podría decidir alguien con una base artística, cómo podría ver este problema un ingeniero, un antropólogo, un psicólogo. Y ya que combino varias cosas, tengo mucho más conocimiento y mucho más integración de diferentes formas para que mi decisión sea la mejor posible bajo ese estatus. Y finalmente es la mente resolutiva, que es ya que tomé una decisión, qué hago para influenciar, para saber vender mi idea, cómo lo estructuro, cómo lo vendo, cómo vendo esa idea, cómo yo gano, digamos, autorizaciones o apoyo. Y finalmente cómo lo implemento, cómo hago esta decisión, que sea fácil de entender el concepto, los pasos, los procesos para que la gente, mi equipo o yo mismo pueda entender cómo se va a implementar. Y para ello les doy tres tips cuando implementen cualquier toma de decisión. La primera es input. Es que yo necesito para comenzar, para tomar esta decisión o para que eso se vuelva una acción. Tomar una decisión es apenas un punto donde yo digo, me voy por acá, pero falta la toma de acción. Que si toma de acción, se va a quedar ahí, ¿no? El segundo paso es, ¿qué yo voy a transformar con mi toma de decisión? ¿Qué valor agregado voy yo a dar con lo que esté decidiendo? El tercero es el output. ¿Yo qué resultado voy a generar con mi decisión? ¿Cómo lo voy a medir de forma cuantitativa y cualitativa? ¿Y qué impacto voy a tener? ¿Y qué voy a aprender de ello? ¿Y cómo voy a aprender de ello cuando ya esté en marcha? Entonces, como podemos ver, la toma de decisiones es un aspecto súper importante, súper clave, que hoy en día, inclusive, vale mucho más que qué carrera tengas, que qué estudios tengas o qué experiencia tengas. Puede que tengas experiencia de años en una industria, pero sabemos hoy cómo está el mundo, que es un mundo totalmente volátil, cambiante, que ya no sabemos qué nos va a pasar. Se lo llama buca, ¿no? Este, volatilidad, incertidumbre, ambigüedad, complejidad. Entonces, hoy más que nunca, más allá de qué tanto yo sé o qué tanto es mi experiencia en un puesto o una industria, hoy en día lo que más se está valorando en los puestos de hoy y del futuro es cómo yo resuelvo los problemas, cómo yo uso mi creatividad y con base en eso, cómo yo tomo decisiones. Porque hoy en día, realmente, a la persona que más se le va a pagar es a la gente que resuelve problemas y cree, desarrolla innovación, cree soluciones y para ello implica, obviamente, una toma de decisión. Así que, bienvenidos y bienvenidas a este curso tan interesante, tan esencial y tan clave para su carrera, para su futuro y para su hoy en día. Y recuerden que el tomador de decisiones siempre va a ser una lucha contra nuestro cerebro que quiere decidirlo más fácilmente. Y con base en esto hay un libro muy bueno que se llama Think Fast, Think Slow, Piensa Rápido, Piensa Lento, que nos habla de cómo el cerebro está tan lleno ya de caminos rápidos y es un poco tendencioso que hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo tomamos los datos o el diagnóstico o cómo vemos las cosas. Porque solamente uno tiene muchos trampillas, por ahí como le llaman, para tomar decisiones. Es decir, que nuestro cerebro ya tiene tantos atajos para ser lo más eficiente posible que a veces la decisión no es la mejor tomada. Así que los invito a que en este curso, en verdad, hagan mucho análisis de en el día a día de cómo están tomando las decisiones y cómo lo están haciendo y con base en qué. Iremos viendo más videos en el curso, les iré dando tips y algunas recomendaciones para que vayan siendo más conscientes y más inteligentes con respecto a cómo perciben las cosas, cómo resuelven un problema y cómo toman decisiones. Mi nombre es Luis Iván de la Fuente, soy su maestro. Gracias. Bye, bye.